Hoy cantaré este corrido para un amigo sincero Nacido allá en Jalatlaco, pero el de un establecido De el de un hacia aguas calientes, se pasea muy tranquilo Le gusta tomar tequila cuando anda con sus amigos Tiene sus buenos negocios, que le generan dinero Para traer carros del año, botas, caboy y sombrero Mauricio Garcés se llama, del que les estoy hablando Es un hombre muy derecho, alegre y enamorado Los carros son su pasión, las mujeres su ilusión Va a quererlas a toditas, pues le sobra corazón Siempre se gala una banda, y un conjunto norteño Que toque cuatro cuarenta, pa' que se me quite el sueño No me voy aquí, me quedo, voy a cantar otra vez Este corrido compuesto, para Mauricio Garcés Échele ganas mi compa, nos veremos otra vez